¡Hey! Espero que estén muy bien, hoy les tengo mi rutina diaria Slash, es como un tutorial de maquillaje sencillo Y voy a estar haciendo este maquillaje sencillo porque Primero que es mi rutina, primero, diaria Segundo que, en mi opinión, uno se ve más bonito con maquillaje natural Y eso es lo que voy a estar haciendo en este video No voy a estar utilizando muchos productos ni muchas cosas Porque lo que quiero es resaltar las facciones naturales del rostro De las facciones como tal que ya uno tiene, tus facciones naturales Así que yo pienso, en mi opinión, que no hay necesidad de ponerte mucha base Ni mucho polvo, ni muchas cosas para verte bonita Yo pienso que ellas son bonitas en la manera en que somos En la manera que Dios nos creó No hay por qué tapar esas facciones que tenemos Y con mucho maquillaje y muchas cosas El maquillaje sencillo es lo más bonito que hay Y yo pienso que somos únicas Y no debemos de compararnos con nadie Porque yo sé que a veces cuando uno se maquilla Uno ve tantos maquillajes aquí y allá Que uno lo que quiere es tratar cosas nuevas, ¿verdad? Y no es malo tratar cosas nuevas en lo absoluto Pero, en mi opinión, el maquillaje natural es el más bonito que se ve Y pues eso es lo que voy a estar haciendo, ¿ok? Resaltando facciones naturales del rostro como tal Por eso es que no voy a estar haciendo contorno Ni muchas otras cosas Así que, nada, espero que les gusten Denme idea de otros tutoriales que quieran ver de maquillaje No sé, maquillaje para la noche, maquillaje para el día Otro tipo de maquillaje, ¿ok? Que quieran ver Y nada, espero que les guste Déjenme saber si les gusta Si les gustó el video No sé, ¿ok? Déjenme saber Y sí, espero que estén muy bien Y también quiero decir que En los últimos como cuatro videos Tres videos, cuatro videos No he contestado comentarios Y discúlpenme, mil disculpas por eso A mí no me gusta A mí me gusta siempre poderle contestar a todas y a cada una de ustedes Pero últimamente he estado ocupada Y no tengo excusa De verdad no tengo excusa Pero he estado ocupada también Pero no tengo excusa para sacar un momento Y poder contestarles a ustedes Porque a mí me gusta que si ustedes ven mis videos Pues yo poder Tomarme el tiempo de contestarles a ustedes el comentario ¿Ok? Los dudas o preguntas Así que discúlpenme por eso Y desde este video en preciso en adelante Voy a estar comentando todos los comentarios Yo casi siempre los dejo Dejo que ustedes me comenten como por uno o dos días Para entonces poderlos comentar todos de cantazo Contestar Así que discúlpenme, mil disculpas por eso Porque como les dije A mí me gusta siempre Contestar sus mensajes ¿Ok? Y sacar mi tiempo Y poder contestarles Así que si cualquier pregunta o duda Déjenme saber a la parte de abajo ¿Ok? Y sí, espero que les guste chicas Y nos vemos pronto ¿Ok? Ok, lo primero que voy a hacer es aplicar mi humectante con color Y este es de Neutrogena No lo recomiendo Porque Se supone que humectante con color Tenga color Tenga tan siquiera una cobertura mínima Que más o menos es la cobertura que casi siempre tiene Pero este no tiene nada de cobertura Así que no lo recomiendo Pero lo estoy usando porque me gusta Me gusta la fórmula y la consistencia Ok, y más o menos voy a aplicar así Toda la cara No tiene nada de cobertura Así que Para eso es mejor comprarse Un humectante regular Y ponérselo ¿Ok? El Concealer de Photo Ready Y esto yo lo utilizo para tapar algunas manchas O perfecciones que tenga En la piel ¿Ok? Y Voy a utilizar la brocha Conceal De Essence Beauty Y es mi favorita para el concealer Me encanta esta brocha Ok Entonces El concealer que tengo Es el Como el Es como la quinta botella O la cuarta botella Que yo la llevo usando como un año y pico Y me gusta mucho Es el Light Pale Mi color Y esto es lo que siempre utilizo Todas las mañanas Siempre que me maquillo Y lo voy a difuminar Con la misma brocha De Concealer ¿Ok? Como les dije Yo no sé si esto esté bien Todo lo que estoy haciendo Pero por lo menos es lo que resulta Para mí Lo que funciona Y lo voy a echar un poquito arriba Para iluminar aquí En el ducto lagrimal Y lo mismo en el otro lado Ok Ok Y luego Voy a utilizar este High Brow Iluminador Para las cejas Estuado Otra ceja Y el de Benefit Y esto es opcional Esto yo lo hago a veces Solamente Cuando me siento en el booth De maquillarme Y lo voy a difuminar Esto lo que voy a hacer Es que le va a marcar La ceja Mucho más Y se va a ver Iluminada el área Y hay que difuminarlo bien Porque es como Un rosita pálido Que si no lo difuminas bien Pues se va a notar Que tienes Iluminador Porque obviamente Todas las cosas Que hago Es para Resaltar más bien Las Facciones naturales De tu cara Ok No es más bien Para maquillar Ni nada Es para resaltar Entonces luego Voy a Maquillarme las cejas A rellenarlas Más bien Y luego Con el kit Que siempre uso Es de Sally Y el color Ejeboni Esto vale Uno y pico Y pues yo Como ven Yo tengo ya Bastante Las cejas Bien estructuradas Que lo que yo hago Un poquito Es como largarlas Porque si se fijan Están como que cortitas Bastante cortas Así que yo las alargo Un poco más Y las relleno Si fuera para la noche Pues ya para la noche Lo que hago es Obviamente Rellenarlas un poco más Y Y Rellenarlas bastante Para que se vean Más anchas Pero ya por el día Es una rutina Bastante Natural Y puede que ustedes Ni noten la diferencia Pero para mí Para mí está bien Entonces aquí Lo que hago Es que no No aplico aquí En el interior Lo que hago es Aplicar solamente abajo Para enmarcar el área ¿Ok? Más o menos así ¿Ok? Entonces Lo próximo que hago Es aplicar el Oh my god Estoy roncada Ok Lo próximo que hago Es aplicar El polvo Es que es por la mañana Y por las mañanas Siempre La tengo como Crackear No sé Ok Utilizo dos polvos Y los dos polvos Que utilizo en el momento Me gustan mucho 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 Y los planeo Seguir usando A menos que No sé Que me interese Otra cosa Más adelante Y el que utiliza Y creo que Y creo que hoy Voy a utilizar Oh my god Creo que voy a utilizar Este Para que ustedes Vean más o menos Que es lo que hago ¿Ok? Lo bueno de este Es que como Es polvo base Tiene un poquito Más de cobertura Que aquel Pero los dos Retienen la grasa Igual Me gusta Como funcionan Los dos En mi piel ¿Ok? Ok Entonces Con sombra Yo no utilizo sombra Casi nunca En mi rutina diaria Y si utilizo alguna Es una De estas sombras Que son como Color vainilla Que Traen Todas las paletas De maquillaje Traen Ese tipo de sombra Porque usualmente Es para iluminar Pero yo lo utilizo Un poquito En el En el párpado Y ya para eso Para Para mí es suficiente Ah No puedo hablar hoy Para mí es suficiente ¿Ok? Entonces Luego De Voy a utilizar Esto si lo hago A veces Como dije A veces Voy a utilizar Un liner Liquid liner Negro O puede ser También el lápiz A veces lo utilizo El lápiz O marrón Últimamente estoy Utilizando este marrón Que es de Jordana Y lo compré Para Mi mamá lo compró De hecho Para probarlo Y no le gustó Y me lo dio a mí Pero a mí me gusta Y es como si fuera Un Magi Miker ¿Ok? Y Cuando te lo pones No parece marrón En lo absoluto Parece negro ¿Ok? So Esto es lo que hago Bien rapidito Les voy a enseñar Va como un palito Ahí Y lo voy a echar Un poquito Hacia adentro Más o menos así ¿Ok? Y lo mismo Lo voy a hacer Con el otro lado Ok Lo próximo Va a ser Máscara Mi favorita máscara Es esta Telescopic No aplico nada más Como ven Nada, nada más En los ojos Excepto un iluminador Que lo voy a aplicar ahora Cuando termine las pestañas ¿Ok? Yo usualmente Me doy dos o tres capitas En las pestañas No No tantas Pero sí me gusta Que se vean Bastante Paraditas Ok Una vez me paro las pestañas Y ya están finished Y flirty Voy a Voy a utilizar este iluminador Que es The Physician Formula Y a mí me gusta mucho Lo único que no me gusta tanto Es que es muy Como platinado A mí me gusta más Que tiren para el lado Como vainilla O el lado doradito Que se ven más naturales Ok Se voy a aplicar Un poquito de esto En el ducto lagrimal Lo puedes también Colocar por la noche Lo aplico aquí Y un poquito en la nariz Pero pues Como es de día Pues lo voy a aplicar Debajo del ojo Y un poquito Debajo de la ceja Debajo del ojo Debajo de la ceja Y Adentro En la quina interior Del ojo ¿Ok? Entonces Lo último sería No, casi lo último Sería blush Ok Yo utilizo dos blush Casi todo el tiempo Son los que por lo menos En el momento estoy utilizando Porque yo siempre cambio Esta rutina pues cambia bastante En cuestión a blush Y a colores Son estos dos El primero es este Santa Rose Que es un color bien natural Bien pálido Casi como si no tuvieras nada De maquillaje Y ese es el look Que me gusta Bien Relax Es como no make up Make up look Es un look Como si no tuvieras nada De maquillaje en la cara Por lo menos Eso es lo que me gusta En mi rutina diaria De maquillaje Obviamente te vas a dar Y además se ve más natural Porque parece como el blush Natural de cuando tú te Sonrojas ¿Ok? Pero este obviamente pues Al ser tan pálido Pues también te da ilusión De no tener nada De maquillaje Y como que un poquito Hoy voy a utilizar este Y puede que ustedes Ni lo vean Porque es tan suave Espero que lo puedan ver Espero que lo vean Y en mi rutina diaria No me No hago contorno En la piel Por lo menos Últimamente No estoy haciendo eso Como desde verano Para acá No No estoy utilizando Eso ¿Ok? ¿Vieron esta? ¿Cómo queda este blush? Bien, bien natural Yo espero que lo puedan ver Porque parece que no tiene Prácticamente casi nada Ahora voy a aplicar este Para que vean Cómo se ve ¿Ok? Este es el berry Y este Puede que lo vean un poquito más Porque este es más oscurito Siempre aplico un poco en la nariz Y poco abajo ¿Ok? El piel natural ¿Ok? Entonces Una vez tengo los blush Utilizo tres lipsticks Casi siempre En mi rutina diaria Ok Utilizo este Que es el Ferris Nude De L'Oreal Esto es un color Los tres son nudes No Dos son nudes Uno no Pero este es nude Y este tiene un poquito Tiene como un hint De marrón Pero es bien poquito Es de estos nudes Que tiran un poquito Para el lado marrón Tengo Este otro Que es de Milani Y se llama Nude Cream Esto es un nude nude Cuando te lo pones Parece que Es como el color de la piel Más o menos Pero con un hint De rosita No es como De estos nudes Que te ves Pálida Muerta O enferma Entonces Que esos nudes Me gustan Pero me gustan Más para la noche Entonces Este otro No es nude Pero este es Bastante similar A mi color De labios natural Y si tú quieres Un look bien natural Bien No make up Make up Pues Tienes que ponerte Cosas que sean Más o menos De tu color De tus labios Porque si te pones Un color Así obviamente Se va a saber Que tienes algo puesto Pero si quieres Algo que sea Bien natural Voy a utilizar este Para que vean Como una versión Mejorada De mi color De labio natural Y nada Esa es mi rutina Esa es toda Mi rutina Eso es todo Lo que hago Me gusta mucho Usualmente Yo lo hago Como en 8 minutos Máximo Y pues lo que hago Me dura todo el día El maquillaje No se me corre Ni nada Los productos que utilizo Pues me gustan mucho Y los recomiendo todos Así que Si les interesa alguno Los voy a dejar todos A la parte de abajo Para que Si les interesa Los compren Este liner de Milani Este es el tercer día Usándolo Y me encanta Así que los recomiendo Y vale 2.29 Nada más Es de Milani O es de Jordana No es de Jordana Ok Y vale 2.29 Y yo lo compré En Walgreens Ok Y lo he visto también En Kimmer Así que nada chicas Espero que les haya gustado Denle like Y pronto va a venir más El video de pelo Cómo me onduro el pelo Y los productos que utilizo Cuidado de cabello Y ese tipo de cosas Ok Así que nos vemos pronto chicas Bye Muah